Durante el mercado de fichajes vemos como no es nada sencillo el traspaso de un jugador de un club a otro, tiene que haber previas charlas entre directivas para que den su visto bueno. En otras ocasiones el mismo jugador presiona a su actual club para que lo venda a otro pero el paso final para que se dé el traspaso son las pruebas físicas en las que el jugador tiene que demostrar que está en buena condición para poder rendir al máximo nivel. Aunque parecería que estas pruebas físicas son solo un acto protocolario no lo son y muchos fichajes se han caído porque el jugador no las pasa satisfactoriamente. A continuación te dejamos un top de 5 jugadores que no han logrado pasar estas pruebas y su fichaje se cayó. Top 5 jugadores que no pasaron las pruebas físicas. 5 Marco Fabián el mediocampista mexicano no entró en planes del Frankfurt de la Bundesliga y tuvo que buscar opciones. Cuando todo parecía arreglado para que llegara al Fenerbahce todo se cayó cuando no pasó su las pruebas físicas al seguir presentando una lesión en la espalda, la cual le impidió jugar mucho tiempo en el Frankfurt. 4 Gabriel Milito en el 2003 Gabriel Milito vio frustrada su llegada al Real Madrid debido a que sus recurrentes problemas en la rodilla le impidieron pasar las pruebas físicas. Milito tuvo una buena temporada con el Zaragoza y lo catapultó al Barcelona con quien sí pasó las pruebas pero el tiempo le dio la razón a la escuadra merengue ya que Gaby solo pudo disputar 65 partidos estando fuera del terreno de juego. 5. 569 días entre lesiones y recuperaciones 3 Alice Isoko en el verano de 2009 Alice Isoko estuvo a punto de pasar del Porto a la Gmilán por 11 millones de euros pero cuando todo parecía hecho el trazo tuvo que romperse debido a que Si Soko no logró pasar las pruebas físicas y médicas por una malformación en la dentadura. Podría parecer exagerado pero estos problemas se relacionan con lesiones musculares y pubalgias por lo que la escuadra italiana buscó que el Porto cambiara los términos del contrato pero el club portugués no accedió y la transacción se vino abajo. 2. Víctor Valdés El caso muy sonado fue el del arquero español Víctor Valdés quien en el 2014 tenía un precontrato con el Monaco para dejar al Barcelona pero para mala fortuna del Valdés antes de culminar la temporada con él. 2. Barça sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y tuvo que estar fuera de las canchas seis meses motivo por el cual el club francés retiró la oferta y la transacción no se realizó. Un Ruud Van Nistelrooy es sin duda el caso más sonado y famoso en este tema, en el año 2000 el delantero holandés militaba en el PSV equipo con el que llamó la atención de varios clubes, incluido el Manchester United quien había ofrecido 18.5 millones de libras por el jugador. La presentación estaba ya planeada y se convocó a medios pero la sorpresa se dio cuando anunciaron que habría un retraso porque debían comprobar el estado físico Ruud. Días más tarde el jugador se lesionó con el PSV y el fichaje se cayó, se tuvo que esperar un año más para que finalmente Van Nistelrooy se vistiera de Red Devil. Más noticias en MSN Marco Fabián no pasa las pruebas físicas con el Fenerbahce este tiro te va a dejar sin palabras. Video de Copa 90 es click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente, el derby de Madrid es más grande que el clásico. En 2017, el destino hizo que se jugará el último derby madrileño de competiciones europeas en el Estadio Vicente Calderón. Fue el pretexto perfecto para grabar una de las mejores series de Copa 90. Derby Day Este capítulo ilustra una rivalidad que va más allá de la cancha, en donde se juega el orgullo de una ciudad entera. Esta rivalidad ha tomado un nuevo aire y en estas últimas temporadas la importancia y frecuencia del derby en instancias importantes ya es muy común. ¿Real o Atleti? ¿Atleti o Real? ¿Quién es el rey de Madrid? Copa 90 La reina del festil está de regreso La reina del festil está de regreso Copa 90 Tremendo golazo de Crack Amateur Copa 90 Un cancelar 0-0-0-6 Configuración desactivado HDHQS Delo Este tiro te va a dejar sin palabras Este tiro te va a dejar sin palabras Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente ¿El derby de Madrid es más grande que el clásico? Copa 90 19-56 La reina del festil está de regreso Copa 90 1-13 Tremendo golazo de Crack Amateur Copa 90-0-20 Cuando haces lo que sea para cortar el avance Copa 90-0-17 El niño que hizo doble túnel contra adultos Copa 90-0-20 ¿Cómo de tener un gol en Ligas Amateur? Copa 90-0-50 El segundo aniversario del Mogulodia Copa 90-0-58 Clases de definición con Mo Salah ¿Cómo entrena un profesional? Copa 98-55 ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19 Lo que hacemos a la con su pie malo Copa 90-0-26 Un pequeña niña nota un gol de antología Copa 90-0-20 Cuando los dioses del FIFA están a tu favor Copa 90-0-25 Los 8 años Si es un especialista en tiros libres Copa 90-0-43 Conoce a Jacques Akarsu El rey de los goles de Rabona Copa 90-0-29 Gran punto Neleadis de Hamburgo Copa 90-0-15 Siguiente Copa 90-0-24 Expo